Me hace falta sentir el viento en la cara. Abrazar mucho, debí hacerlo más. Tomarme un cafecito con unos amigos. Las panas de Doña Cecil. Ver el estadio lleno, imagínate tú. Ay, el aplauso del público. Saludar a la gente sin miedo. Ser colombianos es amar. Es estar cerca. Es ayudar al del lado, así no lo conozcamos. Es superar este duro momento con fortaleza, como lo hemos hecho siempre, para volver a disfrutar de lo simple. Es saber que hoy nos alejamos, para que pronto nos volvamos a encontrar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial, avances en medidas frente al COVID-19. La campaña Colombia está contigo. Un millón de familias liderada por el Ministerio del Interior ya recorre todo el país entregando mercados a las familias más vulnerables en medio de esta crisis por la pandemia del coronavirus. El pasado 2 de abril, durante el programa de televisión del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, la ministra del Interior, Alicia Arango, presentó al país la campaña Colombia está contigo, un millón de familias, en la que se entregarán un millón de mercados a la población vulnerable que atiende esta cartera, entre los que se encuentran indígenas, afro, negros, ron, palenqueros, miembros de juntas de acción comunal, líderes sociales, LGTBI y comunidades religiosas. ¿Cómo se distribuirán este millón de mercados? 425 mil mercados se hará a través de las superficies de mercado, es decir, van a un supermercado, muestran su cédula y el mercado inmediatamente le entrega el mercado. Dos, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que van 380 mil de puerta a puerta. Y nuestros héroes nacionales, policías y soldados, a quienes también les agradecemos, repartirán 197 mil mercados a nuestro grupo Objeto de Atención. En este sentido, la ministra Arango aseguró que estas entregas representan más de 4 millones de beneficiados y anunció ayudas adicionales. Esta campaña quiere también ayudar a nuestra población Objeto de Atención con 65 carros tanques de agua, ya están llegando 10 a la Guajira, presidente. 57 mil kits de bioseguridad para la Guardia Indígena. ¿Por qué la Guardia Indígena? Porque ellos están haciendo guardia para que nadie entre a sus resguardos, a sus cabildos. Entonces, la necesidad de protegerlos a ellos con estos kits de bioseguridad. Hay 100 mil kits para los bomberos de Colombia que también han estado presentes en esta crisis y no tenían los kits necesarios. De otro lado, la jefa de la cartera del interior anunció que se construirán ocho albergues en Soacha, Cúcuta, Nariño y La Guajira, como respuesta a la solicitud de los gobernadores y alcaldes de estas zonas para la atención de migrantes venezolanos y colombianos que viven en la indigencia y anunció la construcción de seis hospitales militares. Vamos a construir, presidente, seis hospitales militares con las Fuerzas Armadas. Estos hospitales son unos hospitales movibles que podrán ser de baja o de alta complejidad según se necesite en los sitios. Pero la idea es poder tener esos hospitales móviles para que las personas puedan utilizarlos cuando se necesiten y no queden sin atención. Porque aquí lo importante es que todos los colombianos tengan atención en salud. Finalmente, indicó que Colombia está contigo, un millón de familias, llegará a los 32 departamentos y 720 municipios del territorio nacional. Y su primer operativo de distribución será en San Andrés Islas, Uribial La Guajira, Cúcuta, Norte de Santander, Tumaco, Nariño y Soacha, Cundinamarca. Y mientras el mundo sigue impactado por la pandemia, el gobierno del presidente Iván Duque sigue aplicando medidas para contenerlo. Por eso, en el recinto de Corferias y en el Hospital Militar Central, en Bogotá, se adecuaron miles de camas para aumentar la capacidad de atención a pacientes. El presidente Duque supervisó personalmente el avance de estas acciones. El jefe de Estado explicó que en el recinto ferial en Bogotá se está haciendo un trabajo articulado del gobierno nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias, la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá. ¿Para qué? Para que tengamos una dotación de cerca de 2.000 camas, que pueden llegar a ser 3.000, que permiten atender con una serie de requerimientos y especificaciones necesidades de pacientes en la capital de nuestro país. El mandatario recorrió los pabellones adaptados para la atención médica en compañía del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, y subrayó de nuevo la importancia de este trabajo en equipo para proteger la salud y la vida. El presidente también estuvo en el Hospital Militar, en donde precisó que se están adecuando más de 140 camas adicionales para hacer un tratamiento integral. Estuvimos revisando la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y también la disposición de todos los protocolos para atender a pacientes frente a esta contingencia del COVID-19. Creo que ha sido un trabajo también muy importante de parte del personal del Hospital Militar, a quienes les envío un gran saludo, pero también un saludo especial a todo el equipo de sanidad de las fuerzas militares y de policía. El presidente Duque también manifestó que el modelo que se está aplicando para el caso de Corferias es un modelo que se quiere ampliar a otras ciudades del país. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio profundizó más sobre las características de este proyecto en Bogotá. Estamos haciendo un esfuerzo con Corferias para lograr dotar ese centro ferial como un gran hospital de campaña. La idea es poder contar con este recinto para gente que necesita hospitalización de baja complejidad. Uribe Rueda precisó que se espera tener para el corto plazo cerca de 1.200 camas listas y tres salas de cirugía. Ahí se van a poder hacer algunos procedimientos médicos, se van a poder hacer, por ejemplo, atención de partos. Y la idea es tener todo un centro logístico. Finalmente, precisó que este proyecto puede extenderse a instalaciones de convenciones y exposiciones de otras ciudades como Barranquilla. Adicionalmente a los programas de televisión para llevar información de primera mano a todos los colombianos, el presidente Iván Duque sigue abriendo espacios de interacción a través de las redes sociales para responder inquietudes sobre este momento de emergencia sanitaria por el COVID-19. A través de Facebook, los colombianos han encontrado un espacio para dialogar con el presidente Iván Duque y resolver las principales inquietudes sobre las medidas que ha adoptado el gobierno nacional para contener la propagación del virus y proteger a los más vulnerables durante la pandemia. Una de las más recurrentes entre los colombianos es la de qué va a pasar cuando se acabe el periodo de cuarentena. Aquí estamos trabajando con los científicos, epidemiólogos, infectólogos, con el equipo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y dependiendo de cómo esté la lectura de la curva epidemiológica para comienzos de la próxima semana, estaremos en condiciones de decir si la medida se amplía o si por el contrario pasamos de un aislamiento preventivo obligatorio total a un aislamiento que es inteligente. Duque explicó que el aislamiento inteligente implica mantener la protección y restricción al adulto mayor, prolongar las restricciones a estudiantes y colegios e implementar normas de distanciamiento. Tania, yo creo que aquí hay algo muy importante y es que hemos habilitado distintas líneas de crédito. Por un lado, habilitamos una línea que la tenemos en este momento con Bancóldex, donde estamos dedicando recursos a empresas muy pequeñas y ahí estamos hablando de préstamos que pueden llegar hasta 100 millones de pesos, esencialmente con un mejor plazo y una mejor tasa que pueden ayudarle a muchas empresas pequeñas salir de esta tempestad. Y por otro lado, hemos habilitado con el Fondo Nacional de Garantías unas líneas de crédito que tienen garantía de la nación hasta un 60% que pueden llegar a prestar hasta 70 billones de pesos. Sobre la preocupación de salvar vidas o proteger la economía, el presidente fue enfático. Esa pregunta tiene que llevarnos a salir de un falso dilema. Muchas personas dicen que hay una dicotomía entre la salud y la economía. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos claro que no existe una buena economía si no hay salud. Y por otro lado, no hay sistemas de salud sostenibles si no hay actividad económica. Bajo esa premisa, nosotros debemos entender que las medidas que hemos tomado tienen costos sociales y tienen costos económicos. Los costos sociales los hemos mitigado con los programas de ayuda a la población más vulnerable. El giro adicional de familias en acción, el giro adicional de jóvenes en acción, el refuerzo al adulto mayor, lo que se ha venido entregando en materia de devolución del IVA a las familias más vulnerables, lo que será el ingreso solidario para 3 millones de personas que hoy no reciben recursos de los distintos programas sociales. Y eso nos va a permitir llegar a más de 10 millones de familias. En cuanto a la situación de los migrantes que actualmente residen en nuestro país, Duque invitó a todos a hacer una reflexión para no caer ni en la xenofobia ni en la estigmatización con esta población. Sabemos que Venezuela vive una situación de crisis humanitaria, de crisis económica, de crisis social. Y a lo largo de los últimos 3 o 4 años han sido millones de venezolanos los que han salido del país. 1.7 millones han llegado a Colombia, otro tanto ha llegado a Ecuador, a Perú, a Chile. Y sabemos que es una población que ha sufrido mucho y que ve con ilusión el día en que se restablezca la democracia y hay una perspectiva de recuperación para regresar a su territorio. El presidente además rechazó la discriminación y la estigmatización que se viene presentando a personal de clínicas y hospitales y les expresó su gratitud y el reconocimiento de héroes por estar protegiendo la vida y la salud de todos. Otro de los grandes temas abordado con el presidente por los colombianos a través del Facebook Live Prevención y Acción, realizado durante el fin de semana, fue el relacionado con la forma en que se busca reactivar la economía y la productividad después de la emergencia. Lo que nosotros buscamos es que algunos sectores puedan también retomar su productividad y hacerlo bajo varias premisas. Los que puedan seguir desarrollando la mayor cantidad de trabajo a través de teletrabajo lo deben seguir haciendo. Y en algunos sectores se van a tener que establecer protocolos muy específicos, muy puntuales, para que también se pueda seguir protegiendo la salud y se pueda seguir también cumpliendo el desarrollo social. El presidente recalcó que el país no puede quedar cerrado de manera indefinida, teniendo en cuenta que las cuarentenas prolongadas traen enormes costos sociales y traen también otros costos de desarrollo social para el país. En medio de las restricciones y medidas de choque por la llegada del coronavirus a Colombia, ha salido un espíritu de solidaridad en miles de colombianos. Un ejemplo claro de ello es la patrulla aérea, que voluntariamente traslada pruebas del COVID-19 desde regiones apartadas para que sean analizadas con rapidez en Bogotá. Por coordinación de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la República, la Patrulla Aérea Civil Colombiana se articuló con el Instituto Nacional de Salud para el traslado de pruebas COVID-19, reactivos e insumos médicos. Son 60 pilotos asociados a la patrulla. Normalmente la patrulla aérea hace brigadas a poblaciones donde no llega nadie, llevamos médicos y hacemos brigadas quirúrgicas. Gracias a la articulación del Instituto Nacional de Salud y a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, se han transportado más de 2.000 pruebas COVID-19 provenientes de diferentes partes del país y que llegan hasta aquí, hasta el Aeroclub de Colombia en la ciudad de Bogotá. Obviamente esto es un trabajo mancomunado, gracias a nuestro aliado país, que es Terpel, que nos ayuda con este combustible para poder movilizarnos y traer estas muestras de todo el país. Gracias a este trabajo, el tiempo de transporte de las muestras a Bogotá se ha reducido en promedio a 24 horas. Toma entre 40 minutos y una hora después de que el avión aterriza y no las entregan, entregárselas al Instituto Nacional de Salud. Previo a que los pilotos aborden las aeronaves, se hace un proceso de esterilización tanto de los aviones como de la tripulación. Nosotros tomamos unas medidas de bioseguridad que consiste en la aspersión de un químico que elimina cualquier impureza o cualquier microorganismo que pueda haber venido en los diferentes medios de transporte para no evitar la contaminación cruzada en nuestras muestras. Y el protocolo que nos ha indicado la patrulla es que nosotros no podemos distanciarnos de los aviones, únicamente nos bajamos del avión, no tenemos contacto con nadie, nos dejan las cajas al lado del avión, nosotros mismos subimos las cajas, las traemos, acá las cajas las reciben, desinfectan el avión nuevamente, desinfectan las cajas, desinfectan a la tripulación y ahí ya termina el proceso. Cada uno de los involucrados en este proceso destaca la importancia de esta labor en la contingencia. Un orgullo grandísimo poder estar poniendo un granito de arena en esta crisis que estamos viviendo. En Irida salió una aeronave a las 7 de la mañana y regresó a las 4 de la tarde, todo el día volando para traer una muestra, una muestra es absolutamente importante, con una muestra es una cadena de personas que pueden estar infectadas. Yo personalmente he hecho 5 vuelos y están así unas jornadas bastante dedicadas y agotadoras. Más allá de ayudar no tenemos ninguna otra recompensa que llegar a casa, hacer el procedimiento de ingreso a casa sano y decirle a nuestras familias, hoy ayudamos a Colombia. Adicionalmente estos pilotos están transportando sangre e insumos de protección para el personal médico de los hospitales del país. Invitamos también a todos los colombianos que quieran apoyarnos a conseguir esos recursos para poder llevar todas esas ayudas a estos médicos que necesitan estar protegidos, que son los que nos van a cuidar, que tenemos que cuidarlos a ellos. Entonces entrar a la página de la patrulla aérea y hacer su donación para ayudarnos a conseguir estos recursos para poder llegar a muchos más hospitales en el país. En la última semana entregaron kits de seguridad para el personal médico en 15 hospitales del sur del Pacífico colombiano. El gobierno nacional, bajo la orientación de expertos en salud, ciencia y con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, determinó la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio inteligente hasta el próximo 27 de abril, como una forma efectiva para seguir aplanando la curva y evitar nuevos contagios. En Latinoamérica y Europa, varios países han tomado la decisión de extender la cuarentena como medida preventiva para evitar una nueva escala de contagios por el nuevo coronavirus. Chile, Perú, Honduras, Argentina, entre otros, han decidido alargar el tiempo de aislamiento en pro de salvar vidas. A esta lista se suma Colombia, pues el presidente Iván Duque, en el programa de televisión, prevención y acción, anunció al país la ampliación por 14 días de la cuarentena nacional. Este es el comportamiento, la curva que se ve hacia arriba, es la proyección que hizo el Instituto Nacional de Salud, con base en todos los resultados, la evidencia y los análisis de todos los expertos de cómo se debería haber presentado la curva epidémica en Colombia para el momento actual. Y la curva que está en la parte blanca indica el aplanamiento que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo en la presentación de la curva. Después de haber trabajado con este equipo de colaboradores, de ver sus recomendaciones, de ver las tendencias, yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud, y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. De acuerdo con el presidente Duque, la decisión de mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril también implica reforzar otras medidas que ya se han adoptado. Los adultos mayores se van a mantener en ese aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo, como nosotros también lo planteamos. Y el esfuerzo en nuestras casas es justamente proteger a esos adultos mayores de 70 años en el distanciamiento, en el manejo, en las prácticas de higiene con ellos. Es muy importante también que tengamos en cuenta que nosotros habíamos pensado inicialmente que los niños, los jóvenes, los universitarios estuvieran por fuera de la jornada académica inicialmente hasta el día 20 de abril, pero pensando también en el esfuerzo que debemos de hacer, vamos a extender esas medidas hasta el 31 de mayo. El gobierno nacional tomó esta decisión con base en recomendaciones y análisis del equipo de científicos y expertos y con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, frente a la inminente necesidad que hay en el mundo por acceder a implementos de aseo como los jabones, antibacteriales y desinfectantes, el mandatario dio un parte de tranquilidad. La superación de la emergencia de salud desatada por el COVID-19 es un ejercicio colectivo en el que la responsabilidad ciudadana y la civilidad está por encima de las diferencias sociales, políticas o ideológicas. Cada persona tiene un enorme compromiso a la hora de acatar las medidas del gobierno nacional y de cuidar a su familia o seres cercanos. Colombia tiene enormes retos y tiene también rezagos en el sistema de salud, pero en el número de unidades de cuidado intensivo versus otros países y el número de unidades de cuidado intensivo como porcentaje de la población, podemos vernos mejor. Pero no obstante, tenemos que seguir aumentando esa capacidad y ese ha sido el plan que ha presentado en este espacio el ministro de Salud, que nosotros tengamos ahorita despejadas por lo menos el 50 por ciento de las unidades de cuidado intensivo que hay en Colombia, que estamos hablando de alrededor de unas dos mil cuatrocientas, que podamos pasar las unidades de cuidado intermedio a ser unidades de cuidado intensivo y llegar rápidamente a duplicarlo, que logremos traer más herramientas, más ventiladores para triplicar y así poder nosotros buscar un sistema que tenga la capacidad de atender muchas presiones en la salud. De otro lado, también está el proteger y el reforzar a ese personal técnico, en que nosotros también tengamos más herramientas para hacer pruebas en el país. Todos estos retos los estamos surtiendo y por eso este aislamiento preventivo obligatorio, que lo vamos a extender hasta el 27 de abril, lo que busca es que todos nosotros seamos cada vez más efectivos en las medidas. El compromiso está en la mano de cada uno de los colombianos. Y con las noticias sobre el aplanamiento de la curva con el número de contagiados por el COVID-19, vienen más noticias positivas y es la entrega del ingreso solidario a por lo menos tres millones de familias vulnerables. En el programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque anunció el inicio de la entrega del ingreso solidario. Hoy se marca también un hito histórico en la política social en nuestro país. Más de tres millones de colombianos que no estaban en los programas sociales, que no estaban en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, que no estaban en el programa El Adulto Mayor y que además estaban en la informalidad muchos de ellos, a partir de hoy empiezan a ser atendidos por el Estado a través de lo que hemos llamado el ingreso solidario. Hemos hecho un trabajo realmente acelerado y efectivo al mismo tiempo. Aquí ha trabajado el Ministerio de Hacienda, ha trabajado el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo, la Presidencia de la República, hay muchos otros para lograr que a través de los giros directos podamos llegarle a esas personas. Eso ha sido un trabajo espectacular de cruzar la base de datos de la encuesta de hogares, trabajar también con los operadores telefónicos, trabajar con los corresponsales, con las personas que hacen giros, para llegarle también a esa bancarización y que esas personas reciban la asistencia del Estado. Estamos hablando de 160 mil pesos en esta coyuntura. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, explicó cómo los beneficiarios recibirán el giro de ingreso solidario. Ingreso solidario lo que va a permitir a partir de hoy es que un millón de 200 mil colombianos, de esos tres millones que hoy tienen una cuenta de ahorro, comenzaron a recibir un giro directo en su cuenta de ahorro. El Estado ya conoce quiénes son, qué celular tiene, qué celular tiene, qué cuenta de ahorro, y se les conectó y hoy se les hizo el giro directo a esas cuentas de ahorro. Pero además, presidente, una cosa muy importante, porque esta crisis también le deja algo positivo a los colombianos, es que ese otro millón 700 mil familias que no estaban bancarizadas, a partir de esta y la próxima semana recibirán un mensaje de texto en el celular. En ese mensaje de texto le dirán que entra a una página, puede ser en el celular inteligente o en el celular normal, y entrar allí a un proceso de bancarización rápida en una cuenta digital, donde podrá retirar esa plata, ese giro, que podrá hacer compras directas o podrá hacer giros adicionales de esa cuenta. Miembros del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aseguran que la iniciativa Ingreso Solidario será un referente en la política social de Latinoamérica y va a ser objeto de estudio para replicarlo en otros países de la región. Enfermeras, trabajadores del sector salud, médicos, epidemiólogos, infectólogos, hacen parte de ese primer frente para combatir el coronavirus en nuestro país. Y en el Día Internacional de la Salud, qué mejor homenaje que agradecerles de corazón y reiterarles que no están solos en esta batalla. Como colombiana, me levanto todos los días con la esperanza de que juntos superemos este difícil momento. Acá estamos, trabajando por ustedes y no desfalleceremos. Seguimos en pie. Seguimos trabajando por ustedes para asegurarles tratamientos completos, oportunos, sin importar las circunstancias. Todo esto porque queremos volverlos a ver sanos. Los médicos y todo el personal de la salud que se ha encargado de salvar vidas a riesgo de las suyas propias. Yo me quedo en casa porque tengo fe en todos ustedes que salen a trabajar día a día por mí, por mi familia y por todos los colombianos. De esto vamos a salir juntos, unidos, más fuertes. Yo sé que son padres, que son madres, que son hermanos. Miren toda mi admiración y respeto por ustedes. Y recuerden que no están solos. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis colegas en Colombia, médicos, pero también enfermeras y todos los trabajadores de salud. Desde acá, desde Miami, Florida, hemos seguido paso a paso todo lo que han hecho allá. Un gran esfuerzo de la mano de la presidencia de la República. Lo apreciamos mucho. Queremos cuidar de ti, pero tú, por favor, cuida de nosotros. Quédate en casa. Quiero mandarles este mensaje de apoyo a todos los médicos que luchan contra el coronavirus en Colombia. Nos hace sentir a todos muy orgullosos. Somos nosotros los que tenemos que poner el pecho. Ánimo a seguir así. Necesitamos unir todos los esfuerzos, nuestras capacidades, nuestro optimismo, nuestra fe, para enfrentar cualquier situación. No estamos solos. Tus saludos están nuestras manos. Con nuestro esfuerzo y dedicación respiraremos nuevos años. No estamos solos. Juntos, como colombianos unidos, saldremos de esto. Y ánimo todos a seguir trabajando. Aquí no importan los colores, no importan las ideas. Todos tenemos que navegar hacia el mismo rumbo. Enviamos un mensaje de energía positiva y mucha conexión para el personal enfrentando esta situación. No estamos solos. Recuerden, no están solos. No están solos. Y por eso les recordamos que no están solos. Desde la entrega de mercados en regiones apartadas hasta el acompañamiento a la comunidad, hacen parte el trabajo conjunto de las fuerzas militares y de la policía en este momento crítico contra un enemigo común, el coronavirus. Saldremos a las calles a crear conciencia. El aislamiento preventivo obligatorio. Esto con el fin de contrarrestar la amenaza del COVID-19. Toda la realidad con estas personas más necesitadas. Todo lo que hay en la vida está aquí. Te damos muchas gracias al Ejército Nacional por regalarnos agua y apoyarnos en esta cuarentena. Muchísimas gracias. Cumplir estrictamente las condiciones de seguridad para evitar que se expanda el contagio. Especialmente como policías, porque nosotros somos quienes llamamos tranquilidad a la comunidad y no podemos convertirnos en transmisores de este mundo. Con esta gente tan linda. ¡Bravo! Feliz y bendecida tarde. Jesucristo es el Señor. Que tengan una maravillosa noche. Que Dios le guarde y ánimo, fuerza. No hay que perder la fe. ¡Bravo! 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 ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! La Fuerza Aérea también ha desplegado a sus hombres y técnica para servirle al país y hacerle frente a esta pandemia. Por esta razón, adaptó varios aviones para convertirlos en unidades de cuidados intensivos en el aire. La Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comandor de Transporte Militar, ha decidido adoptar los aeronaves Casa 295 en una configuración que nos permita el traslado de pacientes críticos con enfermedades respiratorias. La aeronave tiene la capacidad de transportar dos camillas en unas cápsulas que permiten el aislamiento total del pasajero, en este caso el paciente, y tenemos también que determinar que la cabina debe ser separada en tres zonas diferentes. Una zona donde va a quedar el paciente con el personal médico, otra zona para la tripulación de la zona de carga y una zona aparte para la tripulación de vuelo, o sea, el piloto y el copiloto. De esa forma, ahora tenemos unas aeronaves con unas tripulaciones y unas zonas preparadas para el transporte de personas que tengan complicaciones respiratorias y que nos garanticen la seguridad de la persona, del paciente y de la tripulación. Lo más importante es que todos los colombianos pueden contar con su fuerza aérea colombiana para el traslado de pacientes desde zonas remotas del país donde no tengan la atención hospitalaria adecuada y los podemos traer a diferentes ciudades donde lo pueden contar. Estas capacidades, estas cabinas pueden garantizarnos la unidad de cuidados intensivos durante el traslado, soporte respiratorio, aislamiento total y el personal médico preparado por parte de la fuerza aérea colombiana para este tipo de traslados. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial de Construyendo Futuro, avances en medidas frente al COVID-19. Recuerden que quedarse en casa y adoptar medidas correctas de lavado de manos y limpieza ayudan a combatir el coronavirus. Hasta pronto. Los colombianos nos unimos para estar en casa y ha sido una etapa difícil que debemos continuar por la vida. Por eso hemos extendido este aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril a la medianoche. Y aunque está prohibido salir, hay cosas urgentes que no podemos dejar de hacer. Por eso una persona de la familia puede salir a hacer mercado o al banco. Si alguien se enferma, puede ir al médico. O si hay alguna emergencia que tengamos que atender. Y a nuestras mascotas no las podemos ignorar. También pueden salir los colombianos que están atendiendo esta emergencia sanitaria. Si tienes alguna duda, ingresa a www.coronaviruscolombia.gov.com Porque unidos somos más fuertes. Gobierno de Colombia